Hola, benvinguts a la Universitat Miguel Hernández d'Elx. Hoy vamos a trabajar el tema de funciones y bueno... Tendremos que trabajar el concepto de dominio, rango, el concepto de qué es una función y la representación de las funciones que aquí denominamos elementales, que son los polinomios de grado 1, grado 2, grado 3, las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, la exponencial y la logarítmica. Lo primero es qué es esto de una función. Y hasta ahora hemos jugado con muchos objetos. Unas veces lo que hacíamos era presentábamos un objeto y pedíamos hacer operaciones con él. Lo primero fueron números, después trabajamos los polinomios y era una expresión y otra expresión y sumarlas, multiplicarlas y demás. Ahora, a lo que pretendemos es, llegado a esa situación de dos expresiones, lo más conocido por nosotros son las ecuaciones. Ya tenemos un igual, objetos a los dos lados y nos preguntamos por qué resolver una ecuación si, a lo mejor, planteando infinitas ecuaciones equivalentes a esa, puedo sacar más consecuencias. Y esto es lo que da pie al concepto de función. En principio, es simplemente una asignación. Disponemos de un conjunto inicial, en nuestro caso números, a veces todos y a veces unos cuantos, y a cada uno de estos números caracterizamos una ley que le asocia a otro. Para que esta asociación sea función, la única exigencia que vamos a poner es que cada valor original solo puede tener asociado un valor final. Este concepto definido de esta manera, vamos a verlo de una manera más concreta. Por ejemplo, suponemos una situación en la que se nos dice que, como se relaciona el tiempo que un móvil, desplazándose con una velocidad constante de dos metros por segundo, está en movimiento y el espacio que ha conseguido recorrer durante ese tiempo. Al final de lo que estamos hablando es de algo que todos reconocemos, que es el espacio recorrido, que es el resultado de multiplicar la velocidad, en este caso dos metros por segundo, por el tiempo expresado en segundos. Lo que estamos diciendo aquí es que el espacio es función del tiempo que se ha estado desplazando. Y ese es el concepto funcional. Ya no vamos a resolver el problema de, si está en marcha 10 segundos, cuánto espacio recorre, sino cualquier cantidad de segundos que te preocupe, eres capaz de diagnosticar el espacio recorrido y hemos saltado de una situación puntual a cualquier situación que nos pueda convenir. Al final es casi como una ecuación, pero no una, sino infinitas ecuaciones planteadas alrededor de ese concepto. Pues bien, lo primero es esto, tengo un texto, tengo un problema, modelizo de manera genérica y a esto es a lo que voy a llamar función. Lo puedo encontrar con un texto, lo puedo encontrar como una relación y también lo puedo encontrar como una gráfica, donde se han ido dibujando todas las situaciones. Si el móvil se desplazó un segundo, el espacio que recorrió en la vertical del 1 llegó a la altura 2 para encontrar la función, que es el espacio recorrido. Si el móvil se desplazó 3 segundos, el espacio que recorrió fue 2 por 3, 6, en la vertical del 3 tenemos que llega hasta la altura 6. Se resuelven muchas de esos subproblemas, se pintan y observamos como aparece un dibujo curioso. En principio nosotros hemos calculado 5 o 6 puntos, pero la visualización de esos 5 o 6 puntos y la constancia de que el tiempo no tiene por qué ser un segundo, sino que puede ser 1,2 segundos, hace que yo me atreva a unirlos con una línea intermedia. Y a la hora de unirlos, la propia nube de puntos que yo había calculado me ha hecho ver que esto tenía que ser una línea recta. Y ese es el análisis funcional. De manera que a partir de la relación, vemos la representación gráfica y somos capaces de sacar consecuencias. En principio, en este caso, las consecuencias son pocas, pero cuando los gráficos y las funciones van tomando otras complejidades, sí se observan relaciones relevantes. Más o menos presentado lo que es la función, vamos a ver qué dos conjuntos son muy importantes en esto. Y los dos conjuntos importantes son qué números puede usar como variable independiente en la situación anterior, qué números pueden ser el tiempo y qué números pueden aparecer como resultado y, por tanto, ser el espacio recorrido. A los números que pueden ser usados como variable independiente, se les junta dentro del concepto dominio de la función. Números usables para la equis. Y al conjunto de números que pueden aparecer como resultado, se les llama imagen de la función. En el caso anterior, no tiene sentido plantearse tiempos negativos. Por tanto, ¿qué números puedo usar? Cualquier número positivo. Y cualquier número positivo escrito matemáticamente es 0 más infinito. Y al multiplicar por 2 cualquier número positivo, el resultado que puedo obtener, ¿cómo es? Cualquier número positivo. Y ese es la imagen. El resultado que puede aparecer. Pues bien, vamos a jugar ahora a, tengo representaciones gráficas, y hay que diagnosticar qué gráfico se es una función matemática, qué gráfico no lo es, y los que sean función matemática, intentemos averiguar cuál es el dominio y cuál es la imagen si podemos. Tomemos, por ejemplo, el primer gráfico, y en él, hay que interpretar. Estas flechas, habitualmente no se pintan, pero lo que están intentando decir es que la línea no es un segmento, es una línea recta y, por tanto, infinita hacia los dos extremos. Es una función porque cualquier valor de X que tú consideres, imaginas una vertical y, como mucho, toca el dibujo una vez. Puede no tocarlo, pero si lo toca, lo toca una vez. Si ocurre eso, es función. Cada valor X, como mucho, tiene un solo resultado. Que no estoy diciendo que todos tengan que tener resultados distintos. Todos los resultados pueden ser iguales, pero cada original X solo tiene un resultado. El ejemplo está abajo. ¿Qué ocurre con el valor B? Que si yo hago una vertical, corto a la función, corto al dibujo dos veces. Esa gráfica no es una función R. Esta otra gráfica sí es una función. Y esta cuarta gráfica también es una función. Nos centramos en las funciones. En esta. ¿Detectáis algún valor en el eje X que si le hacemos una vertical no tocaría al dibujo? No. Conclusión. Todos los valores del eje X tienen una imagen. Por tanto, el dominio son todos los números reales. Y una vez analizado el dominio, viene el momento de visualizar la imagen. Y el razonamiento es el mismo, pero ahora con líneas horizontales. Os imagináis una altura. Y imagináis una horizontal. Si hay alguna altura que su horizontal no toca el dibujo, esa altura no está en la imagen. No es un posible resultado. Si todos los puntos tocan, todos tienen anti-imagen. Y por tanto, todos son imagen. En este caso, a cualquier profundidad o altura que nos pusiésemos en el eje de la SIS, haríamos una horizontal y en algún punto estaríamos tocando el dibujo. Dominio, imagen, perdón, todos los valores. En esta gráfica, ese punto significa que esto comienza ahí. Si comienza ahí, lo primero que detecto es que si yo hago una horizontal a esta altura, tocamos alguna vez el dibujo, no. Eso no puede ser la imagen de ningún valor. Con lo cual, ese número no estaría en la imagen. ¿Dónde comenzaría la imagen? A partir de esa altura de ahí. Cualquier punto por encima de esa tiene un corte con el dibujo. La imagen estará a partir de una altura, como el dibujo no la marca. Me la invento yo, desde el número B hasta el más infinito. Y en el dominio, ¿hay algún valor de X que no tendría resultado? Si estirase el eje, cualquier número de aquí no tocaría la línea negra porque la línea negra ha empezado ahí. Eso hace que el dominio sea de A a más infinito. Si ya lo tenemos claro desde el punto de vista gráfico, ahora vamos a tenerlo claro desde el punto de vista algebraico. Antes de eso, presentamos un cuadro de algunos tipos funcionales. Para nosotros las funciones pueden ser algebraicas o trascendentes. Dentro de las algebraicas, las polinómicas, las constantes, las lineales, que las llamamos así porque son polinomios de grado 1 y su gráfica es una línea recta. Las cuadráticas, las llamamos así porque su fórmula, su expresión es un polinomio de grado 2. Y todos los grados polinómicos. Tenemos las racionales, las que son divisiones de polinomios, las radicales, las que tienen raíces de polinomios. Y después están las exponenciales, las logarítmicas y las trigonométricas. Y dentro de las trigonométricas, seno, coseno y tangente son las más relevantes. Veamos, ahora aparece una caracterización de funciones algebraicas, polinomios, expresiones del tipo número más número por x elevado a 1 más número por x elevado a 2 y así hasta que se acabe el polinomio. En una expresión como este tipo, ¿conocéis algún número que no se pueda elevar al cuadrado? No, todos los números valen. ¿Conocéis algún número que no se pueda multiplicar por otro número? No, todos los números se pueden multiplicar. Por tanto, dominio. ¿Qué números podrían jugar en el lugar de la x? Todos. Dominio, todos los números reales. Una división de polinomios. Ya hemos dicho arriba que en un polinomio todos los números son usables. Por tanto, p de x tendría como valores utilizables todos los números reales. Q de x, que sería el polinomio del denominador, todos los números reales serían usables. Pero al final haríamos una división. ¿Y qué pasa al dividir? Que no podemos dividir entre cero. Por tanto, aquí se podrán utilizar todos los números, excepto los que hagan que el denominador valga cero. Y ese será el dominio de las funciones racionales. Detectar aquellos valores que hacen cero el denominador para prohibir su uso. Y el uso queda prohibido cuando no forman parte del dominio. Por último, las raíces. Si las raíces es impar, no hay problema. La raíz cúbica se puede hacer de cualquier número. Pero las raíces pares solo se pueden hacer de los números positivos. Por tanto, los números utilizables en una raíz cuadrada de un polinomio serán solo aquellos que hagan que el polinomio dé cero o más. Y eso es lo que hemos intentado escribir aquí. El dominio de una función radical, si el índice de las raíces pares, serán aquellos números reales, tales, esa línea torcida ahora no la leemos como división, sino como tal que, el polinomio da un resultado mayor o igual que cero. Exponenciales. 2 elevado a x, e elevado a x, un medio elevado a x. ¿Qué número puede ser la x? Cualquier número real. La limitación de la función exponencial es que la base no puede ser negativa. Logarítmicas. Solo se puede hacer el logaritmo de un número estrictamente positivo. Trigonométricas. El seno se puede calcular sobre cualquier ángulo. Aquí el menos infinito más infinito es porque el ángulo lo tengo expresado en radianos. El coseno se puede calcular sobre cualquier ángulo. Pero la tangente era la división del seno y el coseno. Por tanto, solo se va a poder calcular la tangente de aquellos ángulos que su coseno no sea cero. Veamos modelos matemáticos. Lo primero que tenemos es una función lineal. Una función representada a partir de un polinomio de grado 1. Nosotros estamos jugando a pensar siempre que f de x es igual a y. A veces pondremos la y y a veces solo pondremos f de x, pero siempre es una fórmula con x que da un resultado. ¿Algún número no se puede multiplicar por 3? No. ¿Algún número no se le puede restar 1? No. Dominio todos los números reales. Raíz cuadrada de 2x menos 1. ¿Algún número no se puede multiplicar por 2? Todos valen. ¿Algún número se le puede quitar 1? Todos valen. ¿Pero la raíz cuadrada se le puede hacer a todos? No. Solo a aquellos que sean positivos. ¿Cómo los localizo? Yo cojo el argumento contra el que trabaja la raíz y le impongo, perdón, menos 1, que sea mayor o igual que 0. Resuelvo la inequación y esto dirá que x ha de ser mayor o igual que 1 medio. Si la x vale 0, 2 por 0 menos 1 me daría menos 1, la raíz cuadrada no existe. Pero cuando esté un poco más allá del 1 medio, del 0,5, ese 2x menos 1 lleva a dar positivo, la raíz cuadrada se va a poder hacer. Este, división de objetos. Tengo que garantizar que el denominador no sea 0. ¿Hay algún número que hace que x más 2 valga 0? Me sale el menos 2. Pues el menos 2 está prohibido en esa forma. Todos, excepto el menos 2. Logaritmo neperiano. Solo se puede calcular el logaritmo si el argumento es estrictamente positivo. Con lo cual el dominio pasa a ser de 0 más infinito, pero sin el 0. Tenemos las gráficas dibujadas. Esa línea recta se corresponde con la función 3x menos 1. Esta de aquí empieza en el 0,5 hasta el infinito. Esta es la raíz cuadrada de 2x menos 1. ¿Cómo han aparecido estos dibujos? Pues en primera instancia, porque has cogido la x y le has empezado a dar valores. Que la x valga 1 medio y me da 0. Y lo pintas. Que la x valga 1. 2 por 1, 2 menos 1, 1. Raíz cuadrada de 1, 1. Y los vas pintando, vas calculando, muchas parejas, las pintas y las unes. Y aparece la gráfica. Esta verde es el logaritmo neperiano de x. En el 0 no existe y en los negativos tampoco. Y las logarítmicas ya sabíamos que tenían esa curva cuando la base era mayor que 1. Y esta otra, si os fijáis, tiene un corte en el menos 2. Que era el número no utilizado. Y esa es la gráfica de ese cociente de polimodos. Veamos la optimización para representar una función. Nos proponen una función lineal. El hecho de que la fórmula sea un polinomio de grado 1. Recordando el tema de geometría. Igual a mx más n. Ya sabemos que el dibujo es una línea recta. Si la representación gráfica es una línea recta. ¿Cuántos puntos como mínimo necesito para garantizar que estoy dibujando esa y no otra? Con dos puntos sobra. Haría una tabla de valores. Calculando dos puntos. Imagino la x igual a menos 2. Menos 1 por menos 2. 2. Y 4, 6. A menos 2, 6. Calculo otro valor. El que me dé la gana. El menos 1,5. El 0. El que sea. Eliges otra pareja. Sustituyes en la función. Menos 1 por 0. 0. Más 4, 4. La imagen del 0. El 4. Como ya sé que estoy en un modelo lineal y tengo dos puntos, con esos dos puntos sobra. Y como veis en la gráfica, da igual que dos parejas hayas elegido. Porque pasas por toda esa función. Por tanto, a la hora de representar una función, lo óptimo es encontrar dos puntos. Hay puntos más relevantes que otros, lo que conocemos como puntos de corte con osejo. En qué punto se corta el eje Y y en qué punto se corta el eje Y. ¿Cómo determino dónde se corta el eje Y? Haciendo la imagen del 0. ¿Cómo determino dónde se corta el eje X? Preguntando con qué X consigo que la Y valga 0. Y calculando la imagen y resolviendo la ecuación, descubro los dos puntos de corte. Funciones cuadráticas. Su fórmula, un polinomio de grado 2. Sus gráficas siempre son parábolas. Lo que va a ocurrir es que la parábola puede ser o hacia arriba o hacia abajo. ¿Y qué es lo que va a hacer que la parábola tenga curvatura hacia arriba o curvatura hacia abajo? Hacia abajo. El número que multiplique a la X al cuadrado. Si este es negativo, la curvatura hacia abajo. Si este es positivo, la curvatura hacia arriba. En nuestro ejemplo, el número que multiplica la X al cuadrado es un 1. Que como es positivo, ya sé que la gráfica es hacia arriba. ¿Qué cosas relevantes tienen las parábolas? Pues lo más relevante es la existencia de un eje de simetría, que pasa siempre por el vértice de la parábola. ¿Cómo lo determino? Pues el valor de la X lo determino con el inicio de la fórmula de la ecuación de segundo grado. Cuando la X vale 1 es donde encontraré el vértice de la parábola. ¿Y a qué altura o profundidad se encuentra? Coges la fórmula, cambias la X por el 1 y calculas. 1 al cuadrado, menos 2 por 1, menos 3. 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y ese es el vértice de esta parábola. En el momento en que sé que voy a poner una parábola con curvatura hacia arriba y su vértice está bajo el nivel 0, obligatoriamente va a tener que cortar dos veces el eje de la serie. ¿Y qué son esos dos puntos? Lugares donde la Y vale 0. ¿Cómo los determinas? Planteándote la ecuación, función igual a 0. Que es lo que nosotros conocemos como resolver la ecuación de segundo grado. Y las soluciones de la ecuación de segundo grado son los valores de la X con los que se forman los puntos de corte con los E. Hay otro punto de corte relevante, que es el punto de corte con el eje Y. Y igual que antes, sale de calcular la imagen del 0 en la foto. Y con esos cuatro puntos, si existen, hemos caracterizado bien la representación gráfica. El resto ya, si calculas para que le salga más correcta, bien. Y si no, para tener un esbozo de la gráfica, sobra con esos cuatro puntos que son los relevantes. Si la situación que yo estoy estudiando se ajusta a un modelo cuadrático, caben preguntas del tipo ¿Y este fenómeno durante qué valores es decreciente? ¿Y qué será el concepto de decrecimiento viendo la gráfica? La zona donde el dibujo va hacia abajo. ¿Y de qué valores estamos hablando? Desde menos infinito hasta el 1, la función va decreciendo. ¿En qué periodo la función crece? Desde que la X vale 1 hasta más infinito. ¿Hay algún momento límite donde se produzca el peor de los posibles resultados? Cuando la X vale 1. Y a eso se le llama mínimo de la función. Si estuviésemos estudiando la mortalidad provocada por una enfermedad. O un análisis económico de una producción. Y si se ajustase a un modelo cuadrático, podríamos hablar de mientras se produce una cantidad de productos entre este y este valor, la empresa estará teniendo menos ingresos cada vez. En este momento será cuando alcanzará sus ingresos mínimos. Y a partir de estas cantidades de producción irá mejorando sus ingresos. Y ya hemos saltado de resolver una situación concreta a poder hacer un análisis del fenómeno. Para los polinomios de grado 3 pasa lo mismo. Pero lo relevante ahora es que nos quedemos en que los polinomios siempre son curvas que van girando. El polinomio grado 1 era una línea recta. El polinomio grado 2 giró. El polinomio grado 3 vuelve a subir. El polinomio grado 4 vuelve a bajar. Y aparecen la parábola la n la w y son las representaciones gráficas de todos los fenómenos polinomios. A la hora de calcular los puntos relevantes los puntos de corte con el eje de las x siempre es coger la función igualarla a 0 y resolver la ecuación. Y lo que va a ocurrir es que las ecuaciones de segundo grado recordáis cuántas soluciones podían tener dos como mucho una o ninguna. ¿De qué va a depender? De la altura a la que dibujes la parábola. Si la parábola la dibujo por encima del eje de las x la ecuación de la función igualada a 0 no tiene soluciones. Si la parábola tocase justo una vez es porque la ecuación cuando la hemos resuelto ha dado una solución doble. Y en el caso que hemos hecho cuando está por debajo tiene que tener dos soluciones distintas. El mismo razonamiento se puede aplicar a los polinomios de grado 3. un polinomio de grado 3 es así entonces puede ocurrir que el eje de las x esté aquí con lo cual esa ecuación sólo tendría una solución. Puede ser que el eje de las x esté aquí y esa ecuación tendría dos soluciones. En la zona intermedia tres soluciones distintas la ecuación dos soluciones y una solución. Por eso decimos que todas las ecuaciones de grado impar seguro que tienen una solución. Vengo de la profundidad menos infinito y llego a la altura más infinito la iguale al número que la iguale alguna vez pero con los de grado par eso no tiene por qué uno. Las exponenciales su dominio son todos los números reales su imagen es de cero a más infinito sin el cero porque no hay ningún número que tú hagas dos elevado a ese número y dé exactamente cero. Dará muy cercano a cero pero cero no lo da. Eso hace que hablemos de comportamientos asintóticos. Da casi cero pero nunca llega a dar cero. Si la base de la potencia es mayor que uno el dibujo es hacia arriba y si la base de la potencia es un número entre cero y uno el dibujo es hacia abajo. La imagen del cero siempre vale uno y la imagen del uno es la base de la exponencial. Logaritmos la base también tiene que ser un número o mayor que uno o entre cero y uno. Aquí lo que ocurre es que el dominio no puede utilizar ningún número negativo ni el cero pero los resultados sí pueden ser cualquiera desde menos infinito hasta más infinito. aquí tendremos un comportamiento asintótico vertical esa línea se pegará tanto como podáis imaginar a la vertical del cero pero jamás llegará a tocarla porque el cero no puede ser utilizado pero el cero coma cero 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 uno sí puede ser utilizado. La gráfica de los logaritmos esa curva creciente si la base es mayor que uno y una curva decreciente si la base está entre cero y una curva trigonométricas la función seno las trigonométricas tienen la principal característica de que son funciones que se repiten son funciones periódicas hay un rango numérico donde aparecen resultados distintos y a partir de ahí se repite infinitas veces la curva tanto hacia la izquierda como hacia la derecha lo relevante son los puntos especiales que hay en la función seno y los puntos especiales de la función seno es cuando vale cero el seno cuando alcanza su valor máximo que es el uno cuando vuelve a valer cero cuando da su valor mínimo que es el menos uno y cuando vuelve a valer cero y esa es la secuencia ¿ven? está claro bueno lo dicho al final tabla de valores y calculando y el seno es esa curva da cero alcanza el máximo en el uno vuelve a dar cero alcanza el mínimo en el menos uno y vuelve a dar cero y a partir de ahí a repetirse la electricidad lo utiliza muchísimo la electrónica lo utiliza muchísimo y estas funciones tienen aplicaciones prácticas evidentes no el modelo básico de seno de x sino que se alteran las olas jugando con los números de manera que somos capaces de contraer la ola y hacer que el periodo sea más corto o hacerla más alta jugando con el número de x a el coseno le pasa algo parecido simplemente que su secuencia ya no es cero uno cero menos uno cero sino que es para el cero da uno su valor máximo para noventa grados pi medios da cero para pi radianes ciento ochenta grados nos da menos uno para doscientos setenta da cero y para trescientos sesenta vuelve a dar uno y a repetirse es como si fuera una función seno empujada pi medios hacia la izquierda y como ya habíamos dicho antes la tangente tendrá problemas cuando el seno de cero y eso hace que la tangente sea una función a trozos tiene un trozo tiene otro trozo tiene otro trozo y los trozos quedan marcados por los lugares donde el seno el coseno da cero porque al dividir entre cero da cero y tiene comportamientos asintóticos que por un lado se van a un más infinito números muy grandes y por el otro lado del número prohibido los resultados dan hacia menos infinito y esos son los modelos básicos si os doy una gráfica como esta que modelo funcional apostáis que es una exponencial porque no toca el cero y es creciente hacia arriba además podemos estar seguros de que la a es mayor que uno y si quisiera pillarla cogería la imagen del uno miraría que resultado tiene eso es dos elevado a esta es una trigonométrica porque veo una periodicidad para el cero vale uno para uno coma cinco pi medios vale cero para pi tres catorce quince vale menos uno esto es el coseno de x esta cuadrática vemos una parábola el modelo funcional cuadrático vamos a por una función que su modelo general será un número por x al cuadrado más un número por x más un número a partir de la gráfica puedo descubrir la función si cuantas cosas desconozco tres cuantas informaciones necesito para pillar tres cosas tres buscaría tres puntos seguros y montaría un sistema con ellos puntos seguros tengo el menos uno cero el tres cero y el uno menos cuatro montaría un sistema de ecuaciones donde diría cero es el resultado de a por menos uno al cuadrado más b por menos uno más c cero es el resultado de a por tres al cuadrado más b por tres más c menos cuatro es el resultado de a por uno al cuadrado más b por uno más c y ahora con paciencia resuelves el sistema y a partir de la gráfica descubres la función representada pero la clave está en ver la gráfica y reconocer el modelo matemático esto polinomio polinomio de grado tres un polinomio de grado tres estándar tiene cuatro letras la recta tenía dos coeficientes la cuadrática tenía tres coeficientes el polinomio de grado tres tiene cuatro coeficientes montarías un modelo general y ahora buscarías cuatro puntos seguros montarías el sistema y a por él la roja una función lineal podemos saber algo más la m como la espero la m puedo decir algo de ella sin saber qué número es que es positiva porque la recta es creciente ¿vale? al ser hacia arriba esto sé que es positivo y la n ¿dónde la puedo buscar? ahí el valor de la y cuando la x vale cero la azul cuadrática ¿vale? con tres informaciones que esté seguro del valor podría descubrir esa función cuadrática y se acabó hola benvinguts a la Universitat Miguel Hernández DELTA 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 DELTA